... Apimemoguer presentaba la campaña de Navidad que promueve cada año... ...en apoyo al comercio local, llenando de animación... ...una de las fiestas más entrañables del año. Un total de 48 establecimientos participan en esta edición... ...que dio a conocer el presidente de Apimemoguer, Cayetano Toribio... ...y el alcalde Gustavo Cuellar... ...acompañados por la concejala de Cultura Lourdes Garrido... ...y el secretario de la Asociación Daniel Caldentey. Uno de los platos fuertes de la programación sigue siendo... ...la gran burrada navideña que llega el día 23... ...para rendir homenaje al poeta Juan Ramón Jiménez... ...en el aniversario de su nacimiento. Será precisamente la Casa Museo del Nobel... ...donde se inicie a las 12 este entrañable recorrido. Entre las propuestas clásicas repiten el paseo en el tren turístico... ...que estará funcionando a partir del viernes 15... ...y las atracciones infantiles que ya están instaladas... ...en la céntrica Plaza de las Monjas. También habrá hueco para el cine, para la magia... ...y para endulzarnos la tarde con la gran chocolatada... ...organizada a beneficio de la Asociación de Lucha contra el Cáncer... ...gracias a la generosa colaboración... ...de las cooperativas Cuna de Platero y Grufesa. Es importante recordar que entre todas las personas... ...que compren en los establecimientos participantes... ...se sortearán cheques regalos por valor de 50 euros. Serán en estos mismos comercios donde se entreguen los tickets... ...para poder disfrutar del cine, del tren turístico... ...o de los castillos hinchables. ¡Gracias!